Si mal no recuerdo, regreso el jueves, el viernes, viernes, sábado y domingo voy a Jalisco, Guadalajara y voy a una región de Jalisco. Salió un evento que me hubiera gustado estar. Ay caray, comí de más. El fin de semana, perdón, en Puebla, que vienen líderes de Latinoamérica, de varios países, de Brasil, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Perú, creo también. Van a estar de México, Cuauhtémoc Cárdenas, el compañero Encinas, Carlos Sotelo, Luis Miguel Barbosa, entre otros de Chile, por supuesto. Los candidatos presidenciales, vienen los candidatos presidenciales de Brasil, de Chile, vienen un par. En fin, va a ser un evento importante, sábado y domingo. Estoy invitado, no pude ir, están los compromisos ya previos con los compañeros en Jalisco y estaba feo suspenderlo. Ya es una fecha trabajada desde hace mucho tiempo. Igual la semana que entra, ya una semana intensa a reserva de si se convoca un periodo extraordinario para ratificar al secretario de Hacienda. Y traemos otros temas ahí pendientes. También está, pues está el miércoles de la semana entrante de mañana en 8 en Zamora. Jueves en Uruapan, Comireles, viernes a Tlacomulco. Sábado, se me olvidó, ahí no estaba México. Domingo, Santo Tomás de los Plátanos, Valle de Bravo y Colorines que había pospuesto por una salida que tuve que hacer. Este, ya no me acuerdo a dónde, pero tuve que hacer una salida que me obligó a cancelar estos recorridos. Entonces, ando movido, ya ven, la derecha dice que no trabajo, pero trabajo y fuerte. Este me lo traje de Panamá, miren, aquí se ve, puse la foto, pero aquí se ve en su tamaño real. En México se hace cestería, seri, allá justo en Sonora. Miren, qué bonito está, es una pieza, me gustó mucho, la compré ahí en este, en Panamá. Una pieza muy bonita. Con otras cosas aquí que compré, compro, con pocas máscaras, no estoy haciendo una colección de máscaras, son piezas de arte popular que me gustan, miren, está chingona esta máscara. Y otra, otra, otra de perico, miren, están re bonitas, ¿no? En fin, pero no los convoqué para eso, y este, miren, está que bonita. Muy, muy cerrado el tejido, padrísima. Aquí les he enseñado, hay unas piezas muy bonitas de este día, que a lo mejor me traigo alguna. Bueno, pero no los convoqué para eso, estaba haciendo un poco de tiempo, mientras iban acercando más compañeros, compañeras, fuertes acontecimientos. Primero, hablé ya de él, el intento, el mini-mini ensayo, de golpe de mano con la Policía Federal. Fíjense, yo no había pensado, de repente soy lento. El fuerte mensaje que había mandado el compañero presidente, porque, ¿qué hizo el compañero presidente? Se fue a jugar béisbol. Este, no es una, no es un mensaje ligero, no es un mensaje responsable, es un mensaje político muy fuerte, que es, no me intimidan nada, no me preocupan ni me angustian nada sus presiones, ¿no? Yo sigo haciendo ejercicio, haciendo lo que tengo que hacer, porque ni siquiera fue, se salió de la oficina para que no se pensara que estaba ahí, enfrentando la crisis y decidiendo cómo darle respuesta. No, 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 él dio instrucciones al secretario de Seguridad Pública para enfrentar el problema y se fue a jugar béisbol. Fuerte, fuerte el mensaje que lo demuestra sereno, confiado, seguro, del respaldo del pueblo y de que, pues, van a caer cualquier cantidad de provocaciones como estas, de mayor o menor envergadura. Hoy me tomó por sorpresa la renuncia al secretario de Hacienda, que yo creo que ya la veía venir. Había habido muchas quejas sobre el manejo del secretario, la pública, la de Germán Martínez. Ahí está todo el planteamiento y a la siguiente semana, sobre todos los recursos que ya pudo usar sobre Robledo, que va a estar también, por cierto, en el evento de este fin de semana en Puebla. Entonces, no, 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 o sea, ahí la verdad es que había concentrado un poder muy grande, la secretaria lo tiene, poder grande, la secretaria de Hacienda, por las responsabilidades que le ha asignado el compañero presidente. Los subsecretarios nunca los nombra el secretario, ahí siempre hay equilibrios, contrapesos, en todos los gobiernos, y esta no es la excepción. Y el secretario se duele de que, por influyentismo, de quién, o sea, quien designa a los funcionarios es el presidente de la República, no los designa otra persona. Porque en votamos, el primero de julio fue por el compañero presidente, yo no lo conocía, francamente, no sabía nada de él. En el ámbito económico quizás sea un hombre muy reconocido, yo no lo conocía. Y lo respaldamos porque el compañero presidente dijo que él iba a ser el secretario de Hacienda y fue por unanimidad que se le ratificó. En el PT había voces que planteaban que no se votara en favor, yo no fui de ellas, no me adorno, pero hubo voces que planteaban que no se votara en favor. Ahí nosotros planteamos que deberíamos apoyar la propuesta del compañero presidente, a pesar de que percibíamos un perfil neoliberal. Yo, en lo personal, entiendo la conformación del gabinete para mandar un mensaje de tranquilidad al capital, a los mercados, a los intereses económicos que hay, demostrar que no había voluntad de un conflicto, de una confrontación, pero ha sido la derecha y el capital el que van escalando el tema. Y Urzúa, torpemente, pensó que él podía decidir la política económica. Es responsable de la ejecución de la política económica, pero la política económica la decide el compañero presidente de la República, faltaba más. No estuvo de acuerdo, no lo estuvo nunca, y finalmente el asunto llegó a su límite. Yo vi el video del compañero presidente tranquilo, contento, sereno, francamente. Resolvió en nada la crisis, no duró ni una hora. Ya a la derecha se frotaba las manos, ya se relamía los bigotes de la crisis que se iba a generar, la resolvió de inmediato. Han estado jodiendo y con los memes por las fotos. Francamente, eso es intrascendente. No tiene importancia, el tipo muy tranquilo, muy sereno, demuestra mucha sencillez. Como dice el compañero presidente, yo no lo conozco. Como dice el compañero presidente, tiene compromiso social. Me parece que eso es más fuerte que toda la experiencia en materia económica que también la tiene. Más cercano a la cuarta transformación, por lo que el propio compañero presidente plantea. Y yo más bien lo vi tranquilo de quitarse este peso, este contrapeso que venía caminando, con el gobierno. ¿Qué era el secretario de la Cien? A mí nadie me va a decir, es que estás incondicional. Apenas conocí la renuncia. Un compañero diputado de Apatzingán, Huacu, subió al grupo del PT la renuncia. Yo dije, no, es noticia falsa. Ella me dijo, no, si está, entré a su cuenta de Twitter. Y vi que si era. Y luego yo también me dijeron, no, no, si está en su cuenta de Twitter. Y yo le puse ahí de inmediato. Tú quieres desarrollar las políticas económicas, y eso no va más en nuestro gobierno. Bueno, buen camino, ¿no? No había entendido nada. De inmediato hice una videocolumna, parece de PNoticias, donde planteo, pues ahí está, vean qué hora. Yo salió antes de que el compañero presidente fijara postura. Yo lo había hecho como una hora antes, 40 minutos antes. Y coincidente en la percepción. El compañero presidente dice, pues tenía diferencias. El compañero, yo le agradezco lo que sirvió, lo que ayudó. Pero quería seguir por el camino neoliberal, y ese camino no lo vamos a seguir. Entonces, ese no es el camino que nosotros vamos a recorrer. No hay quien no quiere entender, no quiere asumir, que esa es la decisión. Bueno, pues nosotros vamos a seguir por el camino que nos trazamos. Compromiso que se hizo con el pueblo de México. Surzúa debe ser de los economistas que piensan que ese camino no es posible. Bueno, pues es su decisión, es su percepción, es su derecho de pensar así, pero efectivamente no puede formar parte de un gobierno que está impulsando las tareas en un sentido diferente. Muy lamentable, muy, muy lamentable el tono de su carta. Porque no es una carta, es correcto que no diga renuncio por problemas de salud, pues esa era ridícula la fórmula que se utilizó durante tanto tiempo. Él plantea que hay diferencias y se vale, que hay diferencias y se vale marcar distancia por las diferencias. Pues yo si no comparto el rumbo que un gobierno tiene, pues no sigo participando en él. Pues se acabó. El asunto es perfectamente legítima, una decisión de ese tipo y absolutamente respetable. Lo que a mí me parece jodido es que el tipo plantee el tema de influyentismo y sobre todo que descalifique el rumbo. Porque una cosa es que tenga diferencia y otra cosa es que hable de inexperiencia e irresponsabilidad. Porque reitero, pues él no fue quien convenció a 30 millones de mexicanos para que lo llevaran a la Secretaría de Hacienda. Quien convenció a los mexicanos de un rumbo diferente fue el compañero presidente y quien lo designó a él fue el compañero presidente. Y lo invitó sin ningún engaño para hacer las tareas que se han planteado. Y ahí fueron, equilibrando cosas, ¿no? Compañero presidente, pues aguantando vara. Yo me acuerdo perfecto la primera reunión que tuvimos con él como diputados y senadores, diputadas, senadoras, electos y él como presidente electo diciendo aunque nos quitemos la camisa vamos a cumplir todos los compromisos sociales. El programa de edad mayores a partir de los 65 puntos, aunque no tengamos ni para nos quitemos hasta la camisa. Y luego, pues en las cuentas y tal, digo el secretario, no alcanzas para los 68. No se me olvida, se acordarán compañeros legisladores, que en algún momento dijo el propio compañero presidente, creo que ya como presidente en funciones, no, 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 yo estoy saliendo al país, me quedo en la oficina y me hacen neoliberal. Porque claro, están como dicen poniendo bombas en la cabeza de tal, no se puede y 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 mil y tal y los equilibrios macroeconómicos y la chingada y tal. Bueno, hay un montón de dinero, lo dijo el primero de julio, de ahorros, pues eso se tiene que gastar. Y el subejercicio, pues lo criticó Ramírez Cuellar hace poco, pues tiene razón. ¿Cómo va a ver subejercicio? Esos son dineros para ejercerse. Es cierto que si de lo presupuestado, el ingreso está quedando por abajo de lo que se planeó, pues no vamos a gastar lo que no tenemos, pero sí lo que tenemos y aunque está ingresando hasta este momento menos recursos de los programados, se está gastando menos de lo que hay. Sigue habiendo una cantidad a favor, en favor, pues que hay que ejercer, pues para eso es, no es para ahorrar. Entonces el presupuesto debe ejercerse, no es para ver qué ágiles somos, no, gastándolo. Entonces se estaban acumulando muchas tensiones, diferencias, y bueno, pues no aguantó el ahora secretario, ex secretario, pero lamentable, lamentable el tono de su renuncia, para mí, pues prestándose al golpeteo de la derecha contra el gobierno del que formó parte, abriendo una brecha fuerte para que lo golpearan y el convenio presidente tan resolvió rápido que la crítica son los memes de las caras del nuevo secretario. O sea, están perdidos, cabrones, y lo que pueden criticar es las caras que tenía, que pueden sacar de una intervención de cinco minutos del compañero presidente y el secretario escuchando, francamente sin trascendente. Resolvió la crisis, la resolvió rapidísimo, bien, de manera eficaz, con firmeza, con determinación, con claridad, con carácter, refrendando además el compromiso de que no le vamos a fallar a la gente, de que vamos en el rumbo que determinamos en la campaña. Y me parece que eso es lo importante, ¿no? El mensaje en ese sentido es muy poderoso. El compañero presidente está determinado a hacer lo que se comprometió a realizar. Y dirán misa, la derecha ya a estas alturas debería quedar claro que si lográramos, por poner un ejemplo absurdo, que Estados Unidos no regresara el territorio que nos robaron en 1846, la derecha nos criticaría por haber reintegrado lo que al país le correspondía. Dirían que somos unos irresponsables por haber aceptado crecer en 60% en el territorio nacional, que debimos haber dejado en manos de Estados Unidos, porque ellos sí saben cómo manejarlo. Lo que hagamos no nos lo van a reconocer. Cualquier cosa por positiva que sea, el dólar sigue barato, la gasolina no ha subido. Les vale madre, resolvimos lo del robo de combustible, les vale madre. O sea, se van a resolver los problemas de seguridad, les vale madre. Van a olvidar todo lo que vayamos avanzando y tan están ciertos de que no pueden tirar al gobierno, no podrán. No aceptaron que en 2021 haya una boleta donde la gente más de votar por diputados y diputadas vote por la revocación del mandato o la confirmación de que termine su periodo. Se han dicho que se quiere reelegir. No sean ridículos. Una cosa es que termines tu periodo. Estás preguntando, ¿termina o se va? No, ¿termina? Ah, pues termina, punto. No, no es reelección, no se prolonga, no, nada. Hoy en Baja California, malamente los diputados locales, ya sabía que lo iban a hacer. Llegué a haber dicho algo antes. Malamente amplían el periodo de dos a cinco años de Bonilla. Pues una barbaridad que lo hayan elegido solo por dos años. Es una toma de pelo, una mini gubernatura. Eso no es una gubernatura, no sirve. Es una toma de pelo. Todo el esfuerzo, la tarea para dos años es ridículo. Pero todos los procesos que se presentaron jurídicos fueron rechazados y quedó que era de dos años. Entonces, pues de dos años es. Que el Congreso ya con un gobernador electo lo amplía a cinco, pues es, desde mi punto de vista, yo comparto que debe ser violatorio el marco constitucional, políticamente absolutamente cuestionable. Al margen de si es o no inconstitucional, yo no soy abogado, lo que sí me parece es imprudente, torpe, innecesario. Bonilla debió haber sido el gobernador de dos años, punto. Se acabó otra cosa y le exige. Este, es poco tiempo, si es poco tiempo, es una fregadera. Sí, 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 todo lo que quieran, pero pues así está. Así entró a la campaña. Este, abre un flanco innecesario que le va a pegar no solo a él, sino se va a utilizar para golpear a nuestro gobierno. Es evidente, hombre. Entonces, es una decisión, a mí me parece, equivocada. Este, la derecha, pues hipócritamente va a estar fastidiando con el tema y servirá para que sigan desvirtuando lo que en realidad, en el caso concreto del que estamos hablando, pues es la revocación del mandato y en el Senado la pararon. En la Cámara de Diputados la sacamos porque ahí se ha construido dos tercios. Mario Delgado ha hecho un trabajo bien, bueno en ese sentido y ha logrado construir una mayoría de dos tercios con aliados de la oposición. Y a pesar de las resistencias del PRI y del PAN, la reforma salió. Pero en el Senado no pudo, este Monreal, que está más acotado, no es un problema de incapacidad, sino que no tiene los votos necesarios, necesitaba o al PRI o al PAN y estos se rehúsan porque saben que no van a ganar, hombre, si supieran que tienen alguna posibilidad de revocarle el mandato al compañero presidente, lo tomarían. Pero se dan por muertos y al darse por muertos reconocen que están perdidos, pues. Y quieren hacerlo o antes o después. El compañero presidente todavía aceptó que fuera el 21 de marzo y tampoco quisieron. ¿Quién después? Por favor. Hoy la Constitución dice que toda consulta debe ser el día de la elección. El día de la elección, que es cuando más participación hay. En un asunto de revocación de mandato, pues debe ser el día de la elección, que sea después. O sea, la posibilidad de un abstencionismo mayor es muy grande. Entonces, aprovechar la elección federal para hacer esa consulta no quisieron. Pues no que está muy mal el compañero presidente, que está cayendo su popularidad, que puras petejadas. ¿Por qué tenemos el país hecho un desastre? Bueno, pues órale, órale, junten la mayoría de votos para revocar el mandato tan sencillo como eso. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque es falso. ¿Por qué no pueden? Porque están mintiendo. Porque es pura mentira, difamación, desinformación, intriga. Eso es lo que están haciendo desde los medios de comunicación y esa es la tarea que van a seguir realizando. Entonces, yo estoy muy, este, andaba negras en la mañana por otras cosas, no por esto. Porque les digo, sí me tomó de sorpresa, sí me preocupó, pero luego yo salí de inmediato a decir, pues es por esto, porque quiere seguir el camino no liberal. Y el compañero resolvió, pero presidente, en nada, en una hora. Y estaba conjurado la salida. Como decía Emma, mi compañera, mi pareja, que la nota fuera renunció, se convirtió en el nuevo secretario de Hacienda, es compañero Hernández Buquerra, si mal no recuerdo. Este, pues resuelto, conjurado el asunto, de manera muy fuerte, además era el subsecretario. Entró como encargado del despacho y de inmediato, el compañero presidente de Geronada, encargado del despacho. Es el secretario. Se acabó la discusión, vámonos para adelante. Con toda firmeza, solidez, determinación, conjuró toda posibilidad de crisis, de especulación, de golpeteo. Muy bien, una vez más demostró el compañero presidente su capacidad, su olfato, su determinación, su solidez, su seriedad, su experiencia, su, pues enorme fuerza, o sea, su convicción, su compromiso con el pueblo. Muy bien, la verdad, muy bien. Este, estoy haciendo ahorita un artículo para el heraldo. Bueno, ya lo hice, estamos revisando para mandarlo mañana. Sale el jueves sobre este mismo tema, pues ese es el tema. Dice la videocolumna, tan, tan, la otra cosa. Mañana hay una encerruna del Partido del Trabajo. Yo no me enteré a tiempo, hombre, están, no sé si convocando con poco tiempo de distancia, o yo no estaba atento al chat del grupo, no sé qué ha pasado, pero pues yo voy a Sonora mañana, ya era un compromiso asumido desde hace mucho tiempo, así es que no voy a poder quedarme a la discusión sobre estas cosas, que yo estoy convencido de la unidad, hombre, o sea, hay que fortalecer la unidad. Cualquiera que plantee otra cosa es un necio. La elección de Puebla, de Baja California y de Quintana Roo, nos demostró que si vamos en unidad, salimos adelante bien. La elección de Aguascalientes, de Durango y de Tamaulipas, nos demostró que divididos nos chupa la bruja. Es evidente que vamos a ir juntos. Hay animosidad entre Morena y PT por cosas, sin resolver, hombre. Si estás apoyando al compañero presidente, pues tienes que, como decía mi abuela, el que quiere a la col, quiera las hojas de alrededor, o sea, no puedes entender al gobierno del compañero presidente sin partido Morena, con todas las dificultades que Morena tiene. Morena va a pasar por un momento difícil en su proceso de renovación, de dirección, pues se perfilan las cosas difíciles para Jekyll y favorables, al parecer, para Berta Luján. Bueno, ya veremos qué sucede, cómo sacan ese proceso adelante, en la mayor unidad posible. Les deseo que todo salga bien. Se necesita fortalecer la democratización de Morena, la operación abajo. Pero yo insisto, miren, más allá de las dificultades de Morena, el PT, la unidad es muy importante, formemos comités municipales de la Cuarta Transformación, comités de discusión, de organización para la lucha, de apoyo al compañero presidente, a su gobierno, a sus políticas de difusión, de orientación, de combate a las noticias falsas, a la desinformación, a la mentira, a la insidia. Ahora, yo creo que es muy importante que hagamos esa tarea porque van a venir ofensivas más duras. Estos son apenas algunos calambres que nos están queriendo dar y lo que viene va a ser fuerte, hombre. Entonces, estamos abajo de una organización horizontal, democrática, fuerte, combativa, comprometida, consecuente, seria, que se empuje, empuje y apoye con todo al gobierno de nuestro compañero presidente. Presidente, no hay nada para adelante sin consolidar a nuestro gobierno. Entonces, no hay 2024 si no hay 2020, y no hay 2024 si no hay 2021. Entonces, si no ganas la mayoría de diputados en la elección intermedia, es una elección que van a usar para tratar de demostrar que el gobierno ya fracasó, que no pudo más, que la gente lo repudia. Entonces, es una aduana muy importante. No hay 2024 si en el 2022 que vaya dando resultados, la seguridad, la generación de empleo, las inversiones, la actividad productiva. 2023, pues no hay 2024 sin que en el 2023 las cosas se vayan acabando de consolidar. Y luego ya la definición de las candidaturas a la presidencia, donde debe haber una sola del movimiento, una sola, hombre o mujer, mujer u hombre, quien esté más respaldado por el pueblo, más respaldada por el pueblo, yo apoyaré a quien así esté, y si yo soy el que estoy en esa condición, pues pediré que tenga la unidad y el apoyo, y haré lo necesario para que esa unidad se dé. Este, de llantos puede haber 2024, pero no hay eso sin todo el proceso previo, hombre, no podemos estar construyendo castillos en el aire. Es muy importante avanzar en la tarea, en la claridad, en el trabajo abajo, seguir dándole abajo, tocar puertas, hacer reuniones, acercar, comentar, discutir, politizar, recuperar. Nuestra historia son partes fundamentales, porque sin ello no vamos a ningún lado, ¿no? Vieron también que, pues ahí, ya viendo, o sea, las cosas van, van, esos que creen que la impunidad, que hay pacto impuner, no, hombre, se va a hacer el juicio contra los expresidentes, por eso están tan histéricos, el cabeza de Fox y, cabeza hueca de Fox y Vicente y Felipe, el sagrado corazón de sus calderos enojos, o sea, que no pueden sacar su partido. Detuvieron al abogado de Peña y de Romero de Shams por lavado de dinero, es fuerte el asunto, y ahí va, eso, no va a haber impunidad, hombre, por lo menos no de nuestra parte. Vamos a tener que presionar al Poder Judicial, que la gente cada vez ve más claro que ahí hay un tapón, que ahí es donde se está generando verdaderamente la impunidad y no con el fuero, y no con lo que decía, no, 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 es el Poder Judicial, el verdadero generador de impunidad y la garantía que tienen los del viejo régimen de que no van a ser tocados. Yo creo que no van a poder mantenerse en esa posición, que la presión del pueblo va a ser muy grande, pero hay que irla haciendo valer. Y, finalmente, yo estoy recorriendo mucho el país, reuniones muy intensas, de intercambio con la gente, se abre el micrófono, y yo estoy percibiendo que se quisiera, yo también quisiera que alguien me resolviera las cosas, yo quisiera, el compañero presidente se resuelva todo, yo me rasca el ombligo en la cámara, pero no es así, yo tengo que hacer mi parte, él hace la suya, y todos tenemos que hacer nuestra parte. Y hay compañeros, compañeras, que no quieren hacer su parte, que quieren decir, no, no, yo ya, yo ya voté, yo ya, acá no tengo más nada que hacer, no, si tienes mucho que hacer, es que ayudarnos a empujar, porque si no, esto no va a caminar. Entonces, este, pues quisiéramos que fuera de otra manera las cosas, pero no son así, son como son, y tenemos que meterle a la organización, al trabajo, a la lucha, al compromiso, porque la zaya que hicimos el primero de julio se va a quedar chiquita comparada con la que vamos a hacer, de transformación, que es la que estamos haciendo, de transformación del país. Pero requerimos de todas y de todos, que nos ayuden, que nos ayuden en verdad, que nos ayuden es, que dejemos de repetir las críticas que hace la derecha, si hay críticas con datos, falta medicamento, en dónde, qué lugar, qué medicamento, qué fecha se dio ese fenómeno, para presionar y ver qué está pasando ahí, porque yo creo que también están dando cosas de sabotaje, en el gobierno, y no se va a tolerar ninguna cosa de eso, si tronó el secretario de Hacienda, tronó, esa es la verdad, pues va a haber tronadero de todo, hacia arriba y hacia abajo, de todos, el único que no va a tronar es el compañero presidente, y el otro que no va a tronar es el pueblo de México, todo lo demás es incierto, cualquiera que se sienta seguro, está equivocado, vamos, estamos en un proceso muy fuerte, muy importante, muy de fondo, y todo es difícil, y cuesta arriba para todo mundo, y me parece que hay que asumirlo, y que la mejor manera de remontar eso, es trabajando en favor del pueblo, yo traigo ahí toda la campaña infame, que fue altista, pusieron ahí nombres de otros compañeros de la cámara, que no voy a entrar en detalle, pero que era evidente la intención de denostarme, mienten quienes dicen que tengo el 41, ¿por qué 49% creo de asistencias? Por favor, son públicas mis participaciones en la cámara, en las sesiones, es público cuando no estoy, por supuesto que no he faltado el 49%, ni al 30, ni al 20, ni al 10, o sea, no tienen vergüenza, están diciendo necedades, y hay quien se los cree, pero más bien es la derecha, y con su discurso además, este majadero y simplón de, huevón, ponte a trabajar, y todas estas necedades, trabajamos muy intensamente, en todos los espacios en la cámara de mi distrito, en los recorreros en el país, en las responsabilidades internacionales también, ahora que estuve en Parlatino, no les he comentado muy rápido, lo comenté en la reunión de San Pedro Cholula, se discutieron dos iniciativas importantes, varias, pero dos importantes, una de que se deje de importar vehículos que usen combustible fósil, o sea, gasolinas, derivados del petróleo, a partir de un determinado plazo hacia adelante, Francia, por ejemplo, tanto que lo presume el ex usurpador, es hasta el 2040, que va a dejar de hacerlo, nosotros podemos ir hasta el 3080, cuando sea, pero que se ponga una fecha, un debate bien interesante, y luego acabó con una propuesta, muy aguada, yo intervine durísimo, diciendo que no se reflejaba el debate, y entonces ahí se ajustó el resolutivo, mejoró, aunque no lo que hubiésemos querido, pero está ya abriendo ese camino, ese planteamiento, y una segunda propuesta, muy importante, de crear un tribunal latinoamericano de medio ambiente, donde ese tribunal pueda ver, por decir algo de sargazos, que llega, está haciendo daño, quién es, de qué país está saliendo esta contaminación, por qué razón está la, pues se sanciona el país, que está generando la contaminación, lo resuelve, lo resuelve, y ese tribunal tendría esa facultad, no podría sancionar a particulares, pero sí a los Estados-Nación, y obligaría con esto a los Estados-Nación, porque, por ejemplo, si es Brasil, el que está generando el sargazo, por poner un ejemplo, pues no es Brasil como tal, son empresas transnacionales, que con la presión del tribunal, pues se vería al país, o es decir, pues te tengo que sancionar, pues no soy yo el responsable, es una idea importante, poderosa, fuerte, se acordó, que sí se realizará, va a haber una reunión, sobre el cambio climático, COP25, se llama en Santiago de Chile, en diciembre, y ahí estos dos planteamientos, se presentarán, dentro de los muchos resolutivos que habrá, este, importante, me parece, ambas cosas, que en Panamá participamos, el senador, este, ay cabrón, se me olvidó ahorita su apellido, senador de Morena, de Querétaro, y un servidor, estuvimos ahí, y este, y la verdad es que bien, importante, bien preparado, el senador llevaba todo, bien preparado sus intervenciones, este, no nos conocíamos, tuvimos ahí, una buena relación, un buen acercamiento, y, y fue, la de los dos, era la primera intervención, en el Parlamento Latinoamericano, en el Parlatino, ahí nos inauguramos, y fue importante, entonces yo estoy cubriendo esas cosas, está la reunión del Foro de Sao Paulo, a finales de julio, en Caracas, va a ser muy, muy importante, voy a ir, a menos que el periodo, extraordinario, se convocara para esas fechas, yo espero, yo creo que va a ser antes, sobre todo, además por el tema, de la ratificación, del Secretario de Hacienda, entonces, este, pues así están, las cosas, estoy trabajando, un montón de votos, vamos terminando, digo, mañana a las cuatro y media, tengo que ponerme en movimiento, para estar a las cinco y media, en el aeropuerto, entonces, este, que me digan, bueno, me dicen, que no trabajo, y más, dirías que todavía llegan ahí, por el celular, porque quisieran que, cancelar el número, no lo voy a cancelar, cincuenta y cinco, treinta y cinco, veinticinco, ochenta y tres, nueve, todo el mundo, lo tiene, lo doy en las asambleas, lo doy en todas las reuniones, es el que yo contesto, hay los subnormales, de repente dan lata, pero, en términos generales, la gente ahí me puede localizar, si mandan información, por whatsapp, es mucho más difícil, porque me llegan, muchísima información, así es que, igual que en twitter, se puede perder, lo más seguro, es las llamadas, si así, luego hay cosas, que se me quedan en el tintero, por whatsapp, olvídense, eso no es un método seguro, de que a mí, ustedes tengan la certidumbre, de que la información, me llegó, la manera segura, es a la antigüita, con la llamada, este, porque muchos, mensajes de whatsapp, se me pierden, por el número, tan grande, de mensajes, que recibo, pues les mando un abrazo, que descansen, yo igual, porque, si no, está cabrón, nos vemos, el próximo lunes, yo creo que en la noche, ayer me fui a Tepoztlán, no lo tenía planeado, iba a regresar, de hecho Lula, pero como no, no iba a ver a mi pareja, justo porque iba a salir, todos estos días, fui para Tepoztlán, y este, yo no hice por eso, la video charla ayer, yo espero, que el próximo lunes, sin problema, la hagamos, y si hubiese algo antes, pues antes, de urgencia, pero yo creo que ahí van, ahí van las cosas, y reitero, muy bien, compañero presidente, tenemos que, confianza, absoluta, en su claridad, su firmeza, su entrega, su compromiso, su determinación,